Cartelito en vivo en las redes sociales en una entrevista con Felipe Melgar en Facebook que luego va a pasar, ya saben, tienen que suscribirse a YouTube o en YouTube a Radio TV Melgar, repito, YouTube Radio TV Melgar, donde van a ver todas las entrevistas e informes que se han hecho en lo feliz, en el feliz y espectacular 197 aniversario del distrito de Ciudad Eten, ¿ya? Ahí está la entrevista de su alcalde, ahí está también la entrevista con el subprefecto, ahí están también los hermanos Quiroga, Querebalú y Aguamarina, el presidente de la Asociación de Músicos, etcétera. Y ahora el que ustedes están viendo sin mayor preámbulo es el nada menos y ustedes lo van a recordar por una de las famosísimas canciones que ha tenido o que tiene el grupo cinco, la Universidad de la Cumbia, de la familia Yaipen Quesquen, liderada y representada principalmente por su fundador, el faraón de la cumbia, Elmer Celestino Yaipen Uipa, a quien como todos los años recién, nada más hace unos días, se le ha rendido homenaje en estos veintitrés años ya de la partida al cielo. Y por ello es que ustedes están viendo a este caballero, quien ha sido uno de los mejores y reconocidos trompetistas, no solamente a nivel del norte, sino a nivel nacional. Y ha sonado con el grupo cinco. Y él es el nada menos, sí, don José Maximiliano Ucañay Millones, más conocido por la canción que en la década de los ochenta, recuerdan el año ochenta y tres, año ochenta y cinco, cuando pasaron las lluvias y Felipe Melgar recién, recién tenía cinco añitos. Y ellos empezaban o ya sonaban bastante. Mi estimado, ex trompetista del grupo cinco, con más de catorce años en grupo cinco y con toda la trayectoria que usted ha tenido, y también dentro de la Policía Nacional del Perú, donde usted ha sido, digamos, uno de los poquísimos que por mérito ingresó a la policía también. Empecemos, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo conoció a él, Mercelestino Yaipen Uipan? ¿Y cómo viene esa famosa anécdota de la canción? Ayer me dijo Cholín. ¿Cómo ingresaste al grupo cinco? Sí, sí, sí. Claro, yo lo conocía solamente a Víctor. Lo conocí en la orquesta rívica Monsefuana de Ricardo Reyes, Monsefú, desde luego, ¿no? Ahí lo conocí a él. Después me fui a Tacna y cuando regresé en el 85, más o menos, por ahí. No, menos, en el 85. Ahí me vinieron a ver, vine por saludar a mi mamá, que vivía sola acá en esta casa. Entonces, ahí me vinieron a ver con Elmer, el chino y él me vinieron a ver para ir a su orquesta. Pero yo decidí a regresarme. Me dijo, no solamente, aunque sea por un mes, ya voy a acompañarte el mes nada más y de ahí luego regreso. Pero, ¿qué pasó? Me gustó otra vez estar por acá y me quedé ya con ellos por muchos años, ya 14, por ahí, 14 años, en el grupo cinco. Así es, señor. Se quedó usted por 14 años. Hace un momento me mostraba usted unos long plays, unos discos famosísimos de Info Pesa. No, no se preocupe si los alcanza usted de ahí. No se preocupe, usted se puede ir a la esposa. Sí, perfecto, si los trae. Y en eso dijo, no se preocupe, don Maximiliano, mirando aquí hacia esta camarita, estamos en esta pequeña camarita de este celular, en las redes sociales. Ahora usted sabe, hay Facebook, ¿no? Hay Facebook, está el YouTube, bueno, en aquellas épocas todavía, ni siquiera en los noventa. Pero bien, eso es don Play, donde usted aparece en esas portadas, al lado de Elmer Celestino y Aipen Uypan, de Lázaro Puicán o Puicón, creo que fue alcalde también en Monsepú, o también guitarrista o bajista en el grupo cinco. La anécdota, lo que usted acaba de mencionar fueron sus inicios, cómo usted llega a conocer a Elmer Yai Pen, pero cómo se da, digamos, cuando Elmer Yai Pen interpreta y para que quede grabado en ese disco, donde dice, ayer me dijo Cholín, cómo nace, la anécdota, cómo, cómo, cómo salta esa anécdota a la canción del repertorio de una de las mejores del grupo cinco, en Tormenta. Ayer me dijo Cholín, cómo salta eso. Claro, esa es una, una canción colombiana, ¿no? Y entonces, pues, siempre el señor Maraví traía esos discos del extranjero, que no se conocían acá al Perú, ¿no? Y ahí nos daba para escoger. Y escogimos esa canción que era muy bonita. Esto es justo cuando había llovido, acá en este, en todo el departamento de Lambayeque, había fuertes lluvias. Y entonces escogimos esa canción. Y Elmer y Víctor me decían, hermano, hay que ponerle, ayer me dijo, porque no daba con Elmer, ayer me dijo Elmer. Entonces, esta canción era dos, dos sílabas, de dos sílabas, del personaje, dos sílabas, y, ¿cómo se llama? Era grave o llena de ellos, pero el mía era aguda. Entonces me dijo, entre ellos, oye, ¿qué le parece les ponemos? Ayer me dijo Cholín, y justo que se han caído las paredes de adobes ahí en este. Oye, me dijo, te ponemos, te colocamos aquí en la grabación. Bueno, ustedes digan, pues, pero si pegan la cumbia, ustedes me pagan mis regalías, pues, les digo, ¿no? Y así se grabó, pues, así se grabó. Ayer me dijo Cholín. Y todo eso salió muy bien, salió muy bien esas grabaciones. No, y dichas regalías también llegaron, porque, como usted lo ha dicho ya en la pre-entrevista, lógicamente le pagaba muy bien, y Felipe Melgar le preguntaba, ¿cuánto era ese pago aproximadamente, o cuánto vendría a ser hoy? En aquel entonces, en la década de los ochenta, cuando usted estaba en Grupo Cinco, por más de catorce años, a la actualidad vendrían a ser unos mil quinientos soles, me decía, mensual, lo que usted le pagaba a Grupo Cinco, lo que Elmer Yaypen le pagaba. Claro, como digo, sí me pagaba muy bien, yo nunca me he pagado, siempre me he pagado muy bien, para que Elmer era un caballero, un gran caballero. ¿Qué historias así fugaces, o qué anécdotas, qué historias fugaces, o anécdotas, si usted más recuerda con Elmer Yaypen, en esos largos catorce años que usted estuvo al lado de él, del faraón de la cumbia, y de Grupo Cinco? Bueno, hay una anécdota buena, que me acuerdo que siempre para veinticuatro de diciembre, todos los veinticuatro de diciembre, siempre nos daban a, después del ensayo, porque tenemos que tocar el día de veinticuatro, el veinticinco, perdón, después del ensayo, siempre nos daba un panetón, y una botella de vino, a cada integrante, y a mí ya me pusieron en un, llevé un maletín grande amarillo, ahí los coloqué, y bueno, estamos enseñando, terminando, pero nunca me di cuenta, estamos, terminamos de ensayar ya cada uno, con su regalo ya, gracias, que pasen un feliz veinticuatro, feliz, feliz navidad, ya nos vemos, y acá no, no nos dimos cuenta, y al momento de la noche cuando vino su suegro, al final, Clito, oye, dice, oye, disculpa que se han jugado contigo, ¿de quién? tu maletín no ha venido, no sé, cuando la abro el maletín, no era, era una, ¿cómo se llama?, era un, un repollo, un repollo grandazo, que lo habían colocado, yo no me acuerdo, no, la muchacha se han jugado contigo, pero dile por qué fue, ¿qué? ¿por qué te pusieron ese repollo? ¿por qué fue? no me acuerdo, porque estábamos peleados, que yo la encontré con otra mujer, sí, pero no, no, por eso, son anécdotas, pero bien, son anécdotas, no se preocupen, bueno, la tentación solamente José, solamente José, la historia de los, de los dos hermanos, está en la Biblia, solamente él fue el único que se resistió, ¿no?, a veces, ¿quién no se equivoca, ¿no?, y quién no cae ante ciertas tentaciones, don Maximiliano Ucañay, ¿no?, así es, bueno, pero usted está aquí al lado de su esposa, la señora oficial, que por, ¿cuántos años, por cierto, de comprometidos o casados? Casados, hemos cumplido 42 años, el 16 de mayo, inclusive mi hija, la mayor, nos llevó a un paseo al Cusco, ahí hemos estado ocho días. Muy bien, se fueron al Cusco, 42, feliz 42 años casado, me dice su esposa, ¿no?, civil y católico, don Maximiliano, muy bien, saltamos ahí por la anécdota del repollo, pero como, eh, anécdotas, como todos los años, este, Elmer Yaypen siempre le regalaba su panetón, sí, sí, y su vino o champán, me dice, ¿no?, o champán, sí, lo que era el vino. ¿Me escucha, don Maximiliano? Todos los años, Elmer les regalaba a ustedes, así, todos los años, eran sus almanajes. Y, miren, eh, ¿qué otra anécdota?, ¿qué, qué, qué otros recuerdos tiene usted?, porque han sido varios años al lado de Grupo Cinco, ¿qué otros recuerdos usted se acuerda con Elmer Yaypen?, cuando usted estaba como uno de los mejores trompetistas ahí en Grupo Cinco? Bueno, ya están, ya no, ya no recuerdo muy bien, pues tantos años también que han pasado, ¿no?, ya casi no recuerdo muy bien, tantas cosas, pero sí, le hemos pasado muy bien, muy bien, para que, repito siempre, Elmer ha sido un gran amigo, un gran caballero, siempre ha sido muy bueno con todos nosotros, sí, eso sí, la verdad. ¿Cómo, cómo tomó, cómo tomó usted la noticia, porque recién se han cumplido 23 años de su partida de Elmer Celestino, Elmer vive 2022, como lo recuerdan y le rinden homenaje, ahora usted lo ve a su compañero Elmer Yaypen, ve a la familia también Yaypen Uypan, ve a la familia Yaypen Kesken, cómo han alcanzado la cima, ¿no?, cómo han llegado a la cima del éxito, ¿no?, cómo han hecho sonar más de lo que ya sonaba Grupo 5, ¿verdad?, porque Grupo 5 ya era reconocido, ya era una orquesta muy sonada, no solamente en el norte, sino a nivel nacional aquí en el Perú, y ya Elmer Yaypen viajaba a Colombia también un tiempo, en la década de los noventa, ¿no?, entonces a grabar y todo ello, entonces, regreso al inicio, ¿cómo usted toma la noticia del accidente? Cuando usted escucha la noticia en la radio, en la televisión, en los periódicos, todavía no había redes sociales como ahora, ¿cómo usted tomó la noticia de su compañero Elmer Yaypen? Bueno, en realidad fue un impacto tan triste, digamos, ¿no?, bueno, supe de la muerte, de un accidente, y yo mismo me fui hasta el hospital, a verlos, ahí estaba, este, ¿cómo se llama?, sus hermanos, sus primos que habían caído, y yo entré a verlos, ahí como tenía, ya era policía, tenía mi... Su placa, su placa, su placa, su placa, para decirlo, entre él, me hicieron entrar, voy a saludarlos, y ahí estaban los muchachos, me dijeron cómo había sido el accidente, y a Elmer había fallecido, era muy triste, sinceramente, muy lamentable, la muerte de Elmer, y después de ello, ¿cómo es la comunicación?, después de que Elmer y Aipen, parte, quedan los hijos, hay una historia muy bonita, pero resulta que a veces ya la comunicación, digamos, puede variar, ¿cómo quedó la comunicación de usted con los hijos de Elmer y Aipen? Sí, con todos ellos, muy bien, muy bien, para qué, siempre los he felicitado, porque nunca han dejado caer a su grupo, siempre para arriba, para qué, siempre los he felicitado a sus muchachos, y siguen hasta ahorita, muy bien, muy bien, así es. Después ya se llegaron a separarse, ya este, los hermanos, formaron por cada uno, eso se sabe. formaron ya su... Don Maximiliano, hace un momento también escuchaba, que, Don Elmer y Aipen visitaban, esta casa, donde ahorita, estoy sentado, llegaba, casi todos los años, sí, todos los años, para tu cumpleaños, llegaba todos los años Elmer, era acá, con todos sus hermanos, venían en el micro. Comenten. Sí, sí, efectivamente, claro, si llegaban para que, a mi cumpleaños llegaban. Todos los años llegaban. ¿Y cuándo es el cumpleaños, de Don Maximiliano Cañay? El 16 de mayo. El 16 de mayo. O sea, que cada 16 de mayo, por aquí aterrizaban, los hermanos, Yaipen Uypan, con Don Elmer Yaipen, al frente. Claro, claro. Muy bien, yo voy a enfocar, estos don't play, aquí, y voy a acercar un poquito, y, fíjese, usted aparece, aladito, ¿no? En esta foto, de Info Pesa. Aparece aladito, de Elmer Yaipen. Ajá. Y por acá, no sé si aparece también el señor Lázaro, creo que está en otro longplay. A ver si hay canciones por aquí. Bueno, hay varias. Esta seguramente, aclaro, ahí están, sí, por eso que quizás no me suena mucho. me suena la vuelta. Y, a ver, y por acá, el famoso, eh, todas las noches sueño contigo. Aquí están con el, eh, el disco de oro, ¿no? Y al lado, Don Maximiliano, uno de los mejores, eh, trompetitas, trompetistas, que ha tenido Grupo 5. Y arreglista. Y arreglista musical, ¿no? Me va a, va a comentar ustedes ahorita, y arreglista, ahí está. Listo. Él todavía guarda estos, dijo, acá hay otro, acá hay otro. Bien, aquí está el caballero, pero lógicamente, como decía hace un momento, si, de más muchachos, jalaba su caramelo también, ¿no? Tenía una, una pinta, puede, claro, pues como no, no iba a estar ahí en portada. Muy bien. Ahí tienen a todos los muchachos, de Grupo 5, ahí está Don Víctor, Javier, todos, cuando eran más muchachos, ¿no? Cuando eran más muchachos. Bien, Don Maximiliano, arreglista, eh, ¿qué arreglos, en cumbia o baladas hacía usted? Más ha sido ya en cumbias. Cumbias. En cumbias, porque baladas solamente fue casi el primer home play, tengo un home play, nada más, pero de ahí, y entramos a la cumbia ya, en la cumbia sí se hizo muchas arreglas. ¿Hay familiares que han seguido su línea? O sea, ¿su parte de su estilo también o no? Bueno, mis hijos tienen ahora ya su conjunto de mariachis, ¿no? Ya. Conjunto de mariachis, que es la ranchera. Bien. Son tres hijos, tengo cuatro, pero tres de ellos, van, siguen con su, su conjuntito de mariachis. Para los que luego vayan a ver este video, esta entrevista, quizás vaya a sonar un poco gracioso lo que voy a decir, pero, este, hace un momento tocaron la trompeta, ¿todavía usted hace sonar a la trompeta o no? ¿Cómo? ¿Todavía usted hace sonar a la trompeta? ¿Toca la trompeta todavía? No, ya no. Ya no. Ya no. Pero, ¿está por ahí guardado o no? Sí, está guardado la trompeta. Está guardado. De repente, porque no le avisaba a tiempo, pero, bueno, de repente, quizás sea en una próxima. Don Emiliano, la invitación para, de pronto, otros chicos que quieran, digamos, ser músicos y ¿qué recomendaciones de pronto también le daría usted a ellos? Sí, claro. Yo recomiendo que tienen que ser profesionales. Ya. Que se integren en buenos conjuntos para que sí puedan tener, pues, algo también económicamente para su familia, pues, ¿no? Claro. Muy bien. La esposa. Mi esposa. ¿Sus nombres y apellidos completos antes? Celestina Chero Chafloque. Doña Celestina. ¿Qué le parece lo dicho? Mi esposo es hijo único. ¿Ya? Él es hijo único. Por eso que, cuando nos casamos, usted me contaba, ¿no?, que su papá falleció y él quedó de 18 años. Y desde ahí asumó la responsabilidad de mantener a su mamá de verla. Y, mi suegra falleció y nos hemos quedado acá como usted no ve. Pero para qué, bueno, buenas y malas. Sabe que la pareja tiene de todo. Así. Hemos cumplido 42 años de casado con seis hijos. Muy bien. Dos mujeres y cuatro hombres. Hay uno de ellos que toca la trompeta. Hay uno. Hay uno que hace arreglos también. ¿Cómo se llama? Se llama Milber Hernández. ¿Él es hijo, nieto de...? No, hijo. Es su hijo de... Ya. Ah, sí, terminó estadística. Ya. Muy bien. Pero él ha seguido principalmente la línea, digamos, en parte... De por sí, de por sí. Nadie le ha enseñado a él de por sí. ¿El único? Sí. Todos, todos... Todos tocan, pero él, digamos, que se apega un poquito Él es el que más se apega a hacer el arreglo, agarrar la trompeta. Ya, 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 ya. Muy bien. Muy bien, pues, este... A ver, si no queda algo pendiente y... Que no sea la primera ni última... Así es. Entrevista en la que nos veamos. De aquí, de este video, de esta transmisión en vivo, pasa a YouTube. ¿Ya? Y ahí van ustedes a poder ver y compartir con sus familiares y con todos los vecinos, amistades... Con mis hijos. Que los conozcan aquí en Ciudad de Té porque el señor que está aquí, bueno, suena por esa anécdota bastante, ¿no? Y sobre todo, pues, porque ha pasado catorce años, que por cierto, no son catorce meses, ¿no? Que ya es bastante catorce meses también, pero son catorce años en el grupo cinco. ¿No es cierto? Sí. Y más aún, que era... Se retiró porque había ingresado a la banda de la policía, por eso se retiró, pero al final a Doermer siempre le recomendaba que se quedara, que estuviera con él, que no lo abandonara. Es que a veces se hacía él en dos, acompañaba el grupo y volaba temprano a hacer el izamiento, a pasar el horario y ya. Pero finalmente, pues, tiene una pensión. Tiene su pensión. Como policía. Y por mérito, ¿no? Porque le faltaban músicos a la policía. Y tuvieron que llamarlo a usted. ¿Verdad? Sí, como arreglista. Como arreglista y músico. Sí, como arreglista. Y músico también. Músico también, claro. Claro, lógicamente. Y ahí está el cuadro, que está, voy a dar un acercamiento. Él fue profesor también en la escuela de música. Ahí está el cuadro, miren ustedes. Y profesor... En la escuela de música. ¿En la escuela de música de la policía? De la... Escuela de música. ¿De dónde? ¿La escuela de música? En la escuela superior de música. Ahora ya tiene otra denominación. Ya. Escuela de música. ¿Dónde? ¿En Chiclayo? Aquí en Ciudad de Tien. En Chiclayo. López Albújar. Que está en la mejor urbanización de la capital Chiclayo, Santa Victoria. Ahí ha enseñado usted. Ahí ha enseñado. Como profesor. Nada menos. Ahí tengo mi título también. Y está el título. ¿Me permiten unos segunditos enfocarlo? Miren ustedes. Ahí está el título de artista profesional en la especialidad de música. Mención profesional, ejecución instrumental, trompeta a don José Maximiliano Ucañay. Millones. A nombre de la nación, su título. Ahí está con todas las firmas. Listo, mi estimado. Bueno, con ello, estamos finalizando. Miren, ahí está. Y ya saben que el ochenta por ciento. Mi hijo. El ochenta por ciento. No se preocupe. El ochenta por ciento, señoras y señores, es la práctica. Y si esa práctica, ustedes luego la logran reflejar en un título, pues, mejor aún. pero lógicamente que más allá del título, lo que demuestra un músico, cantante, abogado, periodista, y cualquier otra carrera o no carrera, es la práctica acompañado de tu trato. porque no solamente por ser buen músico, se dura catorce años en una orquesta internacional, como es Grupo Cinco, y que lo ha sido siempre, sino por tu trato. Y yo agradezco ese trato, esa amabilidad en la casa de la familia Ucañay. Ucañay, ¿qué más? Chero. de la familia Ucañay, Chero. Así que, señoras y señores, con la carita que ustedes están viendo ahí, le decimos gracias, y dígale así, mi estimado, asando su manito, dígale así, hágale así. Gracias. Muy bien, dígale, gracias, capital Chiclayo, gracias Lambayeque, gracias Ciudadete, agradezcale a Lambayeque y a todo el Perú. Gracias Chiclayo, gracias Lambayeque, así es, gracias, ¿por qué no? al Perú, todo, gracias, muchísimas gracias. Muy bien, y así finalizamos esta nota. Felipe Melgar le dice, ¿qué es eso?